Así se llama la chica más bonita del sol Entre todas las mujeres Algo especial ellas tienen un escrito, un cuento, un explicador Así se llama la chica más bonita del sol Entre todas las mujeres Algo especial ellas tienen un momento, un cuento, un explicador Será su mirada, será su sorpresa, su forma de encaminar Será su boquita, o su cuerpo patoso Que a mí me voy a temblar Que sea lo que tú quieres Que sea lo que tú quieres Que sea lo que tú quieres Será su figura espantosa A lo que a mí me alborotas Que sea lo que tú quieres O será su fuera, su mejor grosor A lo que a mí me alborotas Que sea lo que tú quieres A lo que a mí me alborotas A lo que a mí me alborotas A lo que a mí me alborotas Que sea lo que tú quieres A lo que a mí me alborotas A lo que a mí me alborotas A lo que a mí me alborotas Que sea lo que a mí me alborotas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!